Instancias nacionales e internacionales pretenden que se establezca un sistema de registro estadístico sobre la violencia contra la mujer, por algunas dudas sobre la cifra de agresiones. Estamos planteando el mejoramiento de un sistema de información de solamente los registros administrativos. Y poco a poco vamos a ir también planteando la necesidad y cómo debería estar estructurada una encuesta de victimización en estos temas. O bien plantear una encuesta de victimización más amplia donde también se toque el tema de violencia contra la mujer en un módulo especial. Pero el día de hoy la idea es unir a usuarios, unir a fuentes de información para que teniendo en cuenta la ruta crítica que va desde la denuncia, la investigación, el proceso, la sentencia, la condena y todo el tema que tiene que ir en medio que sería la atención a la víctima, tengamos información precisa. Y nosotros lo que tenemos que identificar es en esos puntos claves quién genera la información, cómo la genera, cómo la codifica, cómo la almacena, cómo la resguarda, para que nosotros podamos normar todo ese proceso y aglutinar en un único sistema esa información para que sea homogénea. Gracias. 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 Gracias.